¿Qué le pasó a usted, celador? La policía me dio con el... ¡Duro! ¡Hable duro! La policía me dio con el... Con el... Con el escudo. Con el casco. No, con el escudo. ¿Usted qué estaba haciendo? Yo soy el portero. Celador. Celador. ¿Siendo qué hora fue que lo atacaron? 4 de la mañana. Llegaron desde las 3. De la mañana. No, 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 no. No, no, no.